Estas con cabezas no pierdes o nada Gritos silenciados en la madrugada Saben prometas, nadie se escapa Luzes de grigón y la celda cerrada Que ya sin anas me inventa tocarle Con el humor suelto nuevo, vale Que es correcto, que está bien Corazones fríos, tu verdad no se entende Fotos modernos en batas blancas Políticamente correcto, mentira que atranca Laboratorio negro de sombras donde nada Siempre pregunta quién torola esta balada ¡Mirad! Nadas vidrinas y jaulas doradas Ojos de vidrio, mirada cansada Tecnología de culturalmente atrasado Y el ácido olor en flascos bordado Porque olor y catagudo frío no En este mundo todo se hace redondo Verdades coloreadas apagadas en el fuego Mientras caemos en un cielo ciego Mientras caemos en un cielo ciego ¡Mirad! 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 ¡Mirad!